Si tú tienes 35 o 75 años de edad y eres hombre y has tenido prediabetes o tienes diabetes o inclusive si no tienes ninguna de estas dos situaciones pero estás en ese lapso de edad que te he mencionado, estos son los suplementos que debes de utilizar, sí porque sí. Ya he hablado en algunos anteriores videos acerca de los alimentos y te voy a hablar en resumen cuáles son los dos tipos de dietas y de ahí sacas todos los alimentos que son adecuados. La dieta que funciona para prevenir la pérdida de fuerza y de vigor y de erecciones sexuales son la dieta mediterránea y la dieta paleolítica. Ya investiga cuáles son esos alimentos que se utilizan para este tipo de alimentación o planeación de comida y los suplementos que van a ayudar a complementar a las personas que tienen prediabetes, diabetes o inclusive ese lapso de edad y quieren prevenir la pérdida de rigidez en lo que es en las erecciones sexuales o problemas cardiovasculares es número uno, el aceite omega 3. Tienes que tomar aceite omega 3 de 3 a 4 gramos todos los días, de preferencia grado farmacéutico. Número dos, tomar vitamina D3, principalmente la D3. No tomes vitamina D2 sino simplemente vitamina D3 de 4 mil a 6 mil unidades al día. Número tres, debes de tomar zinc. El mineral este lo puedes incluir de 50 a 100 miligramos al día. Recuerda solamente tomar el zinc con los alimentos, en este caso con el desayuno o con la comida. Número cuatro, un aminoácido que se llama L-citrulina es importante. Cómpralo de preferencia en polvo y te tomas dos gramos todas las noches antes de acostarte. Un consejo más, procura consumir aceite de olivo, aunque esto no va tanto en la dieta paleolítica, pero yo lo he dicho en algunos videos, yo he adaptado esta dieta paleolítica agregando algunos alimentos que no están ahí y uno de ellos es el aceite de olivo. Procura consumir aceite de olivo de buena calidad, extra virgen, con las características que son esenciales cuando compramos un aceite y procura tomarte de una a dos cucharadas soperas, dos cucharadas de este tamaño por las mañanas. Eso va a ayudar muchísimo a que tú tengas mayor flexibilidad o mayor fortaleza en los vasos capilares o lo que llaman la capa protectora o endotelio de nuestro corazón, de nuestras arterias para que así estas puedan fluir mejor la sangre y puedas reducir todos esos cambios que se van dando por situaciones de prediabetes, diabetes o simplemente por los cambios que se van dando por los llamados cambios hormonales o andropausia. ¡Gracias!